Esta canción se la hice a Fernando Bertona, porque no tiene corona, muy buen bailarín. Fernando Bertona no tiene corona, muy buen bailarín, sabe competir. Fernando Bertona sonríe tan lindo, es todo terreno y pone mucho bueno. Fernando Bertona, su baile provoca buenas sensaciones, ritmos y canciones. Fernando Bertona no tiene corona, muy buen bailarín, sabe competir.